Lima, ciudad de los reyes, hoy que es su aniversario, iremos con la familia Pérez a rezarte un denario. Lima de mis amores, te digo con orgullo y sin temores, viva Lima y que viva el Perú. ¡Bravo! ¡Bien, dona! ¡Qué consuleta, dona! ¿Dónde llega? Ya está bien, dona, muy bien. Bueno, evaluamos, rapidito. Antes de invitar a la segunda o al segundo, es dona, a ver. Nivel de valoración que le daría a cada uno personalmente de su anota, ¿ya? Muy bien. Ya, evalúe lo más objetivamente que pueda. ¡Listo! Ya, ahora vamos a invitar a... Adelante, el aire en el escenario. ¡Chabos, la clarita! ¡Baja, lo haco! ¡Baja, lo haco! A ver. Lima de antaño, añorada por música, la que es profunda de grandes amores, y la que hoy llora por la pérdida de gusto por lo grande, y la que hoy celebra un aniversario más debida y espera a Francisco. ¡Bien! ¿Qué tal con su textualización? Eso ha sido la reclamación de GLAAA. Ahora vamos a invitar a nuestra amiga Mildre. A ver, le damos el espacio Mildre. Lima, ciudad encantadora. Guardas en tus entrañas historias de nuestro pasado. Eres creación de españoles, pero hoy te muestras como una ciudad mestiza en donde muchos peruanos construimos nuestros sueños. Ya está, Mildre. Ya está también asestido. Nos ha compartido el poema creado por niños. Evaluamos también a Mildre. Le damos un nivel de valoración a Mildre también. Ahora vamos a invitar a nuestro amigo Daniel. Que también voluntariamente nos va a compartir. Adelante. Las calles adornadas están porque un aniversario tuyo celebramos ya. Hombres y mujeres alegres por tus plazas, girones y alamedas, que son mudos testigos de tu historia. Guardan miles y miles de anécdotas que alimentan el amor de quienes te valoramos de verdad. Y muy bien, vamos a aplaudir a los cuatro por su participación. ¡Aplausos! 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 Vamos a ver si ustedes están ahí. ¡Buenos! Eeeh... Vamos a ver que nadie han evaluado nuestros amigos. Vamos a invitar a cuatro evaluadores de tu sitio nomás.